Los jugadores de primera y segunda división del Real Betis Balompié jugarán este domingo aquí, en el Estadio Municipal de Marbella. Se trata de una iniciativa creada por la Asociación Deportiva de Veteranos Marvérsula de Marbella. Queremos agradecer también al Betis que gratuitamente se ha asilarizado con la diabetes cero y no nos va a cobrar ni un solo euro con su presencia aquí en Marbella para el partido del domingo. Así es, la Asociación Deportiva de Veteranos Marvérsula, el Real Betis Balompié y el Ayuntamiento de Marbella aunan fuerzas con un fin solidario, apoyar la investigación en la cura de la diabetes con un partido con 2.000 entradas de solo 2 euros para adulto y entrada gratuita para niños. El presidente de la Asociación Diabetes Cero, Manuel Castro, puntualizó que la cantidad recaudada se destinará a tres líneas de investigación para la cura definitiva de la enfermedad. Nosotros apoyamos investigación para que llegue la cura, para temas de tecnología y mejoras de vida y todo eso están las grandes farmacéuticas. Nosotros vamos en otra onda. La Asociación Deportiva de Veteranos Marvérsula consolida sus 30 años con este proyecto y realizará con la compra de la entrada un sorteo de un fin de semana en Chiclana Hotel Las Dunas de 4 estrellas para dos personas. La jornada futbolística incluirá barra de bebidas y partido infantil. La compra de entrada se podrá realizar a través de las asociaciones implicadas y las empresas colaboradoras. Y el mismo domingo en el Estadio Municipal antes del partido que se celebrará a las 12 de la mañana. A nosotros como delegación de deporte, aparte de agradecerles este acto, pedir la colaboración de todo el mundo y la asistencia masiva porque son solamente dos euros la entrada y que con eso van a hacer un gran bien para muchas personas y para muchos niños y niñas.